El Espíritu Santo El Espíritu Santo Soy tan desechada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió Era un fuego y nada más Era solo un fuego Que el de su bonidad Él me mintió Que todo el amor que muraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que más tremecían Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en ti Tiene sus dedos Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió Él me mintió Todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que más tremecían Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Jesús de Dios Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió